Son tres y serías empatado, digamos. Y ahí vamos a un desempate. Con dos ganas. ¿Están listos? La colita, todo. Estás bien preparado, ¿eh? Sea lo que Dios quiera. ¡Vamos a hacer un premado listo! ¡Ahora! Comienza a inflarse el globo. Ahí te mira, te mira, fijo y aguanta, claro. Me da señor Miyagi esa mirada. ¡Total! Mira cómo se va inflando el globo. Medio decote. Medio decote, pero no pasa nada. Está grande y él aguanta. Un pestañeo. Un pestañeo, el primero. Con eso alcanza, con eso alcanza. El otro reservatelo para la explosión. ¡Concéntrate! Ahí está, concéntrate, concéntrate. ¡Concéntrate! Vamos Esteban, muy bien. Agarró, agarró el punto de la mirada. ¡Concéntrate! Y allí va a dejar que lloren los ojos y empiezan a picar pican. ¡Aguanto, aguanto! Pienso en la mamusca. Pienso que está llena de plata. ¡Hule en cera! ¡Vamos Esteban, que explota! ¡Vamos, que explota! ¡Ay, ese globo! ¡Ven, que aguanta más ese que gana! ¡Ay, ese globo! ¡Ay, ese globo! ¡Explota! ¡Explota, explota! ¡Explota! ¡Explota mi corazón! ¡Ay, por favor! ¡Ah! Muy bien Esteban. ¿Cómo te gusta la competencia? ¡Ay, Dios! ¡Muy bien, muy bien! ¡Y metió a los López Cañasco! ¡Qué hacía mal! ¡Exactamente!